Hola gente, en este vídeo os voy a enseñar el habitáculo que hice para mi impresora 3D y es que quería hacer esto por varios motivos. El primero era por aislarla un poco más, ya que aunque la impresora es bastante silenciosa, aún así ese ruido constante puede llegar a ser molesto si estás en la misma habitación. La segunda era por poder mantener la temperatura más estable, puesto que algunas veces sufro de garping. Esto es cuando la pieza se contrae por alguna esquina. Una temperatura ambiental incorrecta o corrientes de aire, mala distribución del calor en la base de impresión, errores de nivelación o suciedad en la cama, son los motivos más comunes para que esto ocurra. Así que de esta manera puedo controlar de manera más eficaz la temperatura del habitáculo, sin tener que subir la calefacción en toda la casa. Y como tercer motivo, y casi el más importante, es que quiero empezar a probar con otros materiales. Algunos de ellos son más delicados a los cambios y muchos son tóxicos, con lo cual debería hacer una ventilación apropiada para el uso de estos. La idea sería algo así como hacer un orificio en un lateral del habitáculo, con un ventilador y un tubo de secadora conectado a él, extrayendo el aire al exterior. Aunque para ello creo que habría que hacer otro pequeño orificio en la caja, el cual te permita tener una carga negativa que facilite el flujo del aire. Pero bueno, empecemos con el montaje de la caja. Lo primero que hice es medir el tamaño de la impresora y dejar un poco más de margen para poder añadir el filamento adentro, el aislante o lo que necesite en un futuro. Un amigo me cortó las planchas de metaquilato que yo necesitaba, ya que tenía acceso a una guillotina, con lo cual los cortes quedarían bastante más limpios que si lo hiciera yo con una sierra de calar o algo por el estilo. Por cierto, dejaré en la descripción del vídeo una lista con los materiales que he usado y los enlaces a los archivos para imprimir las piezas que yo finalmente usé. Estuve dudando mucho en cómo hacer la caja, ya que la opción más sencilla y duradera era hacerla con los mismos perfiles de aluminio con los que hice mi ordenador. El problema era que este habitáculo quedaría aún más aparatoso y sería imposible de mover si por cualquier caso tuviera que hacerlo. Quería algo más limpio y ligero. Así que lo que yo realmente quería era hacerlas de metaquilato, poniendo algunas esquineras impresas para montar la caja. La cosa es que este metaquilato es solo de 3 milímetros y esta plancha pandea muchísimo si no ponemos ningún perfil. Así que viendo que esta primera opción era inviable, me decidí a reciclar unos recortes de unas esquineras viejas que tenía aquí, ya que aunque estas eran finas, al ser una escuadra, darían la dureza necesaria para mantener la caja en pie. Estas esquineras son bastante sencillas de encontrar, ya que son las usadas en las esquinas de las paredes, con lo cual en cualquier ferretería o almacén de construcción podréis encontrarlas. El tema de colocar las esquineras me dejó varios días pensando cómo sería la mejor opción, ya que aunque parecía sencillo hacer un corte de 45 grados a cada lado de la escuadra y unir las tres escuadras, después de varios intentos me di cuenta que sin una máquina adecuada esto sería bastante complicado. Además, quería atornillar todas las escuadras sin colocar demasiados tornillos a la vista. Después de algunos dibujitos en un papel me di cuenta que la manera más sencilla y eficaz era dejando una pestaña en el lateral derecho de la escuadra y cortando el lateral izquierdo. Haciendo esto en todas las escuadras ellas se interconectarían entre sí y luego con las esquineras que imprimí cubriría los cortes y un tornillo a cada lado sujetaría cada escuadra en su lugar. Sinceramente no dediqué mucho esfuerzo a hacer estos cortes perfectos como podréis ver aquí. Fue casi a ojo, marcando con la Dremel y cortando con la Multitool. Para poder ir montando la caja usé cinta de doble cara, ya que al principio intenté hacerlo sin nada, pero esto era prácticamente imposible. Y es que si ese trabajo lo hubiera hecho con ayuda hubiese sido muchísimo más sencillo. Cortar las escuadras y ensamblar la caja con cinta de doble cara me tomó unas dos horas. Luego era el turno de las esquinas que había impreso. Y es que en primer lugar pondría las esquinas impresas en la parte trasera de la caja. Y en el frente, dado que teníamos la puerta, podría una especie de escuadra que sujetaría la parte superior y el lateral de la caja, dejando sin sujeción el perfil frontal de la caja. Como podéis ver, colocar las esquinas no fue tarea fácil. Y es que tardé más en poner las cuatro esquinas traseras que el tiempo que tardé en ensamblar la caja. Pero una vez acabado, el resultado fue magnífico. Pero eso sí, no recomiendo este trabajo a alguien que no disponga de mucha paciencia. Ya que yo estuve a punto de tirar la caja por la ventana. Fue bastante difícil hacer coincidir los agujeros de la esquinera exterior con los agujeros de la esquinera interior. Y es que realmente hubiese sido mucho más sencillo sin esa esquinera interior. Pero ya que estaba esto aquí, me propuse colocarlo de esa manera costara lo que costara. Otro detalle que me di cuenta posteriormente es que si realmente este habitáculo alcanza una temperatura elevada, las esquineras interiores quizá podrían deformarse del calor. Pero bueno, en teoría los tornillos ya sujetan todos los perfiles. Así que esto sería algo más bien decorativo. Después de acabar con la parte trasera, me di cuenta que la caja no era muy estable. Y que para tener una caja con buena firmeza, debería de poner las otras esquineras en la parte frontal, ya que de ahí irían enganchadas las bisagras y colgaría la puerta de la caja. Con lo cual necesitaba estar seguro de que no se doblaría como un papel. El problema era que si ponía las mismas esquineras usadas anteriormente, la puerta no podría cerrar apropiadamente, ya que las esquinas sobresalen del borde. La solución sería cortar la puerta. Para ello, coloqué la puerta en su lugar, puse las esquineras encima y marqué con un lápiz el trozo que tendría que quitar para que la puerta cerrara. Después de esto, aproveché para poner las bisagras. Y lo más divertido de esto es que, tras imprimir varios tamaños y modelos, yo consideré que estas eran la mejor opción. Con lo cual, marqué la posición, hice los agujeros para los tornillos y las coloqué muy felizmente. Y minutos más tarde, me di cuenta del gran error. Cuando pusiera los tornillos en la bisagra en la parte de la puerta, estos chocarían con el perfil o escuadra. Y lo peor de esto es que yo las imprimí mucho más grandes para que los tornillos no chocaran entre sí. Después de esto, recogí y lo dejé para el día siguiente, ya que era bastante tarde y además quería pensar qué opciones tenía antes de seguir montando la caja como un pollo sin cabeza. Al día siguiente, la conclusión que había sacado fue que lo mejor era hacerle unos agujeros a la cuadra para que la cabeza de los tornillos o tuercas permitieran cerrar la puerta. Y es que había muchas más opciones, pero todas conllevaban muchísimo más trabajo y unos resultados similares o peores. Ya que realmente podría haber puesto un trozo nuevo de escuadra y así tapar los agujeros antiguos de esa escuadra e imprimir otras bisagras más largas. Pero para ello, tendría que volver a desmontar la caja. Hacer más agujeros con el riesgo de volverme a equivocar. Buscar una bisagra adecuada. No sé, esta bisagra me gustó desde el principio y ya que la había modificado varias veces hasta que me gustó, no quería pasar por este proceso de nuevo. De todas formas, lo que hice antes que nada fue cortar las esquinas de la puerta para así poder encajar esta en su posición. Una vez que tenía todas las esquinas cortadas y parecía que encajaba bien, marqué la posición de los orificios para atornillar la bisagra. Después volví a colocar la bisagra ya que me servía de guía a la hora de hacer los agujeros porque al usar una broca grande de hierro sobre la plancha de metraquilato, esto era bastante resbaladizo. Como podéis ver, el taladro, o más bien la broca, chocaba con las tuercas de los tornillos ya colocados en el lateral de la caja. La solución para esto fue cambiar los tornillos de métrica 6 a métrica 5. De esta manera, los tornillos encajarían en el hueco de las perforaciones que hice en la escuadra y además no chocarían entre sí. Sí que es cierto que tuve que agrandar varias veces estos agujeros hasta encontrar el tamaño perfecto para que las tuercas no rozasen la escuadra y fuera incómodo de abrir y cerrar. Una vez que todos los orificios estaban preparados, ya solo faltaba colocar los tornillos dejando estos sueltos para ajustar la puerta cuando estén todos alojados en su hueco. Cuando tenía todos los tornillos colocados, quité todos los plásticos para asegurarme que no dejaba ninguno atrapado en la bisagra y para poder ver si la puerta estaba cuadrada, es decir, si encajaba bien y no estaba torcida. Después ajusté los tornillos y la puerta quedó realmente bien. A pesar de los agujeros en la escuadra y las esquinas cortadas, creo que el acabado ha sido realmente bueno. Para dejar por terminada esta caja, quería colocar un tirador y un imán que mantuviese la puerta cerrada. Para ello, coloqué el tirador en la parte inferior izquierda de la puerta y en el tornillo superior de este tirador coloqué varias arandelas con la idea de que la cabeza del tornillo sobresaliera más y el imán hiciera contacto con el tornillo, manteniendo este imán la puerta siempre cerrada. Pero después de colocar el tirador y probar la puerta, me di cuenta que la puerta se sujetaba bien por sí sola, ya que entraba bastante justa con las esquineras, con lo cual cambié de opinión y decidí no poner el imán por el momento. Ya que habría que hacerle orificios a la caja sin estar seguro del todo si sería conveniente eso ahí o no. Así que ya el uso lo dirá. Ahora, lo único que me falta es informarme bien sobre los materiales que quiero usar y el condicionamiento de los mismos, ya que no quiero precipitarme a hacerle salidas y entradas hasta estar completamente seguro. Además, tengo que ver cómo y dónde pondré toda la electrónica de la máquina. Tenía guardado algunos diseños interesantes que ya empecé a imprimir para poder sacar todo de ahí y cerrar la caja, ya que por el momento dejaré la puerta abierta para no cocinar la circuitería ahí dentro. Además, que como mencioné anteriormente, aún no he hecho ningún orificio a la caja, con lo cual los cables los he sacado por la puerta por el momento. Mientras imprimo todas estas partes, estoy buscando el material que necesitaré para sacar todo, es decir, extensiones de cables para cada cosa, ya que el cableado de la máquina es muy corto si quiero sacarlo todo. Ya os iré contando cómo va el proceso y si estáis interesados, quizás pueda hacer un segundo vídeo mostrando cómo organice los cables y qué salidas le hice a la caja. Así que como siempre, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!